Te contagiaré la risa del salón Te contemplaré apartar la luz Nunca hay más que el silencio del conto Se me olvidó el alma tú Y el alma tú cajó La segunda parte Porque me adelante A la zona de bosque del reloj Baila estando de la zona que tú y yo Cuando pulamos poco a poco en tu orgullo Que nos dejo dejo Y resucitaré Pidiéndote perdón Que no pienso en ti De preguntar lo que era tú No llores más Siente el poder Enfrío en la sangre Y se congeló Mi alma tú Mi alma tú cajó No llores más La segunda parte Dejo que me adelante Va a la zona atrás que el reloj Baila estando de la zona que tú y yo La murmuramos copa como en tu bolsa La luz de la luz Y la segunda parte Porque me adelante Me refiero a la sangre La murmuramos copa como en tu bolsa